Bienvenidos una vez mis canadiens a un video más y hoy les traigo un tema muy importante mis canadiens y la razón es porque hoy anduve en la tienda, andaba comprando leche y todo eso y me encontré unas personas que son de Colombia me parece por el acento y todo. No les hablé porque la verdad no los conozco, no sabía si ellos estaban ocupados o algo, pero estaban hablando español y todo y en la conversación ellos estaban diciendo que no conocían mucho de aquí de Saskatchewan, que no conocían qué ciudades hay, no conocían cómo estaba la situación aquí en esta provincia, si estaba barato o caro, el crimen, etc. Entonces, es muy importante para ustedes que vengan pensando qué provincia quieren venir o ya estando aquí en Canadá, a qué provincia se van a mover o qué provincia es la mejor para ustedes. Les quiero dar este video para que ustedes puedan más o menos saber grandes rasgos de cómo es Saskatchewan. Si ustedes no han visto mis videos de Saskatchewan, tengo una playlist, tengo una lista de videos donde voy poniendo videos de Saskatchewan donde ustedes van aprendiendo más o menos cómo es en esta provincia. Y bueno, hay que aprender que Saskatchewan es muy grande, entonces yo la divido en tres, ya lo había platicado en otro video, la divido en tres. Una es entre ciudades grandes que viene siendo Saskatoon y Regina. Estas dos ciudades son las más grandes de la provincia, pero igual no son tan grandes, solamente tienen alrededor de 250, 300 mil habitantes la ciudad. Y después, después de esas ciudades grandes ya entran cualquier ciudad mediana o chica, que viene siendo North Battleford, Prince Albert, Yorkton, Lloyd Minister, Akin Swift Current, Moose Ya, muchos me han preguntado de Moose Ya, Esteban. Todas estas ciudades son medianas, pequeñas ciudades y también se vive un poquito diferente que en Saskatoon o Regina. Y la tercera opción es las comunidades rurales. Ya realmente ya un pueblito, ya una villa, una comunidad rural, entonces ahí ya también se vive totalmente diferente. Y si no has visto este video, ahí te dejo una descripción del video donde entrevisto a una familia que vive en una área así muy rural y cómo es más o menos vivir ahí. Entonces, cuando tú vengas aquí a Saskatchewan, esto es lo que aquí en Saskatchewan hay y te voy a explicar más o menos cada ciudad un poquito más a detalle para que tú veas cuál te conviene, cuál es la mejor opción para ti. Así es que vamos a continuar con el video. Quédate para que tú me des al final en los comentarios en cuál tú te vendrías a vivir. Saskatchewan ofrece un entorno rural con la posibilidad de tener servicios y comodidades urbanos de un país de primer mundo. Es una de las provincias de las praderas ubicadas en el centro de Canadá. La mayoría de los 1.2 millones de personas en la provincia viven en la mitad del sur. Es la séptima provincia más grande del país por área de tierra y la sexta provincia más grande por población. Saskatchewan está escasamente poblado, con una densidad de población promedio de aproximadamente 5 personas por milla cuadrada. Acerca de 280 mil personas viven en la ciudad de Saskatoon, que es la más densamente poblada de esta provincia, con una densidad de 2.7 por milla cuadrada. La ciudad número uno es Saskatoon, es la ciudad más grande de Saskatchewan. La ciudad ha sido un centro económico y cultural regional para la provincia durante la última década. El estado de la ciudad como el más grande de la provincia y lo han convertido en uno de los lugares más atractivos para establecerse debido a la infraestructura mejorada y al acceso a una mejor educación, servicios de emergencia y el ingreso familiar es alrededor de 100 mil dólares, mientras que la tasa del impuesto a la propiedad es del solo 2%, por eso Saskatoon ha sido una de las ciudades con mayor crecimiento en la provincia y también en el país. Regina es la capital de Saskatchewan y la segunda ciudad más grande de la provincia. Es una ciudad moderna caracterizada por una infraestructura moderna que incluye edificios y carreteras. El sistema de transporte público de la ciudad está bien desarrollado, pero la mayoría de la gente prefiere conducir sus propios vehículos para trabajar. Los servicios de educación y salud se encuentran entre los mejores del país. La economía de Regina está creciendo a un ritmo significativo y es una característica que parece atraer más a la ciudad. Yo que he estado ahí en Regina varias veces y la comparo con Saskatoon, probablemente yo prefiero Saskatoon porque Regina está un poco más pequeño, tiene más alto crimen y también Regina está un poco más lejos de todo alrededor. Si tú quieres ir a una ciudad un poco más grande que Saskatoon o Regina, pues en este caso tendrías que ir hasta Manitoba, que viene siendo Winnipeg, que son alrededor de 6 horas. Pero si tú estás en Saskatoon y quieres ir a una ciudad más grande, pues estás en Calgary en 5 horas. Entonces prefiero ir a Calgary que a Winnipeg. El tercer lugar lo tiene la ciudad de Prince Albert, esta es la tercera ciudad más grande de la provincia. Se le conoce como la Puerta del Norte porque es la última ciudad importante a lo largo de la ruta hacia el lado norte de la provincia. Esta ciudad ocupa el número 8 de la mejor ciudad para vivir en esta provincia, pero ocupa el número 291 en el país. Un sistema de autobuses de tránsito y un aeropuerto ofrecen servicios de transporte público, mientras que en la carretera conecta la ciudad con el resto del país. El ingreso promedio en esta ciudad es de 92 mil dólares, mientras que el nivel de desempleo se encuentra en el 6.3. Bueno, esto varía cada año, ¿verdad? Y lo que yo he escuchado y lo que he visto de Prince Albert cuando he ido es de que este lugar tiene la cárcel federal de aquí de la provincia y la mayoría de la gente que va a la cárcel, sus familias se mueven a esta ciudad para estar cerca. Entonces, hay una área que no mucha gente le gusta ir, ahí en la ciudad de Prince Albert, porque es pura familia de la gente que está encarcelada en la cárcel federal que está ahí en la ciudad de Prince Albert. Hay bastante crimen y pues ya te imaginarás teniendo una cárcel federal ahí en la ciudad. El número 4 en la lista es Musyá, es la cuarta ciudad más grande de la provincia, con una población ligeramente superior a los 39 mil personas. Es un centro industrial y un centro importante para la producción agrícola regional. La mayoría de las personas que se mudaron a la ciudad se sienten atraídas por el costo de vida accesible, incluido el costo de la propiedad que permite a las personas comprarse y establecerse con un estrés financiero mínimo. La ciudad es apta para empresas, mientras que la tierra es circundante, se utiliza con las fines agrícolas. El ingreso promedio es de 89 mil dólares, mientras que la tasa de desempleo se encuentra en el 4.6 por ciento. Y esto es verdad, mis canadians, yo he ido a Musyá varias veces y está muy bien ubicado. Se encuentra solamente a 30 minutos de la capital regina, por si no necesitas viajar tanto para ir a otra ciudad. Y siempre Musyá y Swift Current tienen la menor tasa de desempleo aquí en la provincia. La ciudad siempre está en menos del 5, a veces baja hasta al menos del 3. Entonces siempre ha tenido la mejor tasa de desempleo en estas dos ciudades. Es muy tranquila y es una ciudad que tiene un poquito más de personas que aquí de Swift Current. Así que es una muy buena opción para cuando ustedes vengan, consideren Musyá. Yo sé que muchos de ustedes ya se han venido para acá. Es una muy buena decisión. El número quinto la tiene la ciudad de Loy Minister. Esta atraviesa la frontera entre Saskatchewan y Alberta. Loy Minister es una comunidad vibrante que está experimentando un crecimiento significativo. La ciudad ofrece un entorno rural con la comodidad de servicios y comodidades urbanos. Acerca de 13 mil viven la gente en el lado de Saskatchewan y mientras que 20 mil viven en el lado de Alberta. El ingreso promedio es de 110 mil, mientras que la tasa de desempleo se ubica aproximadamente en el 6.3. Aunque la ciudad carece de un sistema ferroviario, hay acceso a un aeropuerto. Esta ciudad está compartida con Alberta, está literalmente en el borde de entre Alberta y Saskatchewan. Y la mayoría de la gente vive en el lado de Alberta y a otra parte vive en el lado de Saskatchewan. Así es que yo nunca he vivido ahí, he pasado por ahí, pero no sé cómo funciona en cuestión del horario. Porque en Saskatchewan nunca cambiamos el horario, pero en Alberta sí. Entonces no sé cómo funciona eso para ir a los trabajos, no sé los impuestos, cómo te los cobren según donde vivas, según donde trabajes. Porque es una ciudad dividida en dos provincias. Vamos a ir un día ahí a hacer un video para que ustedes puedan ver cómo es vivir en una ciudad dividida en dos provincias. La sexta ciudad más grande es Yorkton. Se encuentra en el extremo sureste de la provincia. Saskatchewan es la sexta ciudad más grande de Saskatchewan con una población de aproximadamente 20 mil, 25 mil, aunque el ingreso promedio es de 87 mil. La tasa de desempleo se ubica alrededor del 9% masivo. El transporte aéreo ofrece transporte dentro y fuera de la ciudad, mientras que los servicios ferroviarios y de autobús se encuentran dentro de la ciudad y en los entornos del ajuste. Esta ciudad se encuentra básicamente hacia el este de la provincia y está en medio básicamente de la nada. Por esto esa ciudad no tiene mucho empleo, entonces hay que tenerlo en consideración. North Butterfield es la séptima ciudad más grande de Saskatchewan con una población de aproximadamente 20 mil a 25 mil personas. La ciudad ocupa el noveno lugar en la provincia y un triste 333 en el país. Aunque North Butterfield está creciendo económicamente, no es un lugar preferido para que la gente se establezca. Accesibilidad y altos ingresos son la fortaleza de la ciudad, pero la infraestructura y el crecimiento del nivel de delincuencia son sus caídas. Sí, mis canadiens, North Butterfield ha estado entre las ciudades más peligrosas de todo Canadá. Aquí en Saskatchewan hay como dos dentro de esas 10 ciudades más con mayor crimen. Así que North Butterfield ha sido esto. Y mis canadiens, no simplemente es por razones de que te vayan a asaltar o algo. Son conflictos que ya están entre los First Nations, entre ellos mismos se atacan, entre ellos mismos las drogas. Entonces eso hace que como es una ciudad con poca gente, pues a nivel numérico se eleva bastante la tasa de delincuencia. No significa que mientras estés ahí te vaya a pasar algo. Simplemente es entre más delincuencia pase y menos gente haya en la ciudad, así sube la tasa de criminalidad. Así es que es algo que a considerar. Sí, mis canadens, he escuchado que North Butterfield está medio feo en cuestión a eso, pero aún así es una ciudad muy buena. Estamos en estándares canadienses y recuerden que eso es muy diferente a los estándares que tenemos en nuestros países en Latinoamérica. Y pues hasta aquí el video del día de hoy, mis canadiens. Ojalá te haya gustado y hayas aprendido un poco de la provincia en general aquí en Saskatchewan. Recordemos que según la ciudad y la economía que envuelve a la ciudad es los costos de vivienda, de vida, de trabajo, la tasa de interés y el ingreso anual de cada familia. Entonces recordemos todo eso. Recordemos que Canadá es un país grande, tiene provincias y dentro de las provincias también hay regiones. Y también vamos a hacer un video de toda la región de todo Canadá para que tú también te des cuenta qué otras cosas hay en este país. Pero hasta ahorita este video te lo dejo y ojalá que comentes, le des like y me apoyes en el canal para que yo pueda seguir subiendo contenido interesante para ti, para que cuando te vengas y estés listo ya para venir a Canadá. Nos vemos.